Primero saludarlos a todos, a la Monse, a ti. Me pareció escuchar a la Lili y al Rafa. Sí, sí, aquí estamos todos. Para que vean que tengo buena memoria auditiva. Sí, 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 claro que sí. Mire, lo importante, Julio César, de este decreto, voy a decir cosas prácticas. Por ejemplo, el gobierno... El gobierno podría... Mire, por ejemplo, el gobierno podría requisar todas las ambulancias del sector privado y de las clínicas privadas y ponerlas todas a disposición de la emergencia simplemente mediante un decreto. Segunda medida que podría adoptar. Hoy día, muchos de los exámenes que se están haciendo los hacen los establecimientos privados y cobran por ello. El gobierno podría decretar aquí y ahora, creo que esto regira todo esto a las cero de mañana, pero podría, por ejemplo, decretar que todos los exámenes tienen que ser gratuitos. En consecuencia, lo que hay aquí es un conjunto de medidas que sí pueden ayudar a manejar esta emergencia. Claro que sí. Y usted, leímos un titular recién, senador, que está pidiendo la cuarentena total para la región capitalitana. ¿Por qué no lo explica un poquito y desarrolla? Sí, sí, Julio César, lo explico al tiro. Mire, lo que va a hacer es lo siguiente. Nosotros tenemos una situación muy compleja como país. Dos cifras que acreditan lo que estoy señalando. Fíjese que en Brasil, hasta ayer, teníamos 346 contagiados en un país que tiene más de 200 millones de habitantes. Y nosotros, que somos 18, teníamos 238. Ahora, si usted entra a la página del propio Ministerio de Salud, ahí hay una proyección de las infecciones. Y en esa proyección de las infecciones, al primero de abril, van a haber 43.000 casos de contagio. Esa es una cifra verdaderamente gigante. Entonces, ¿qué es lo que ha funcionado en otros países para detener la curva del contagio? Porque aquí, es una cosa, es el tratamiento post-contagio. Pero toda la gente que conoce estas materias entiende y dice y obtiene que lo que hay que hacer es impedir que se produzca, hay que frenar, hay que cortar esa curva. Y lo único, lo único que resulta es la cuarentena. Y por lo tanto, lo que yo estoy planteando es que se establezca la cuarentena en la región metropolitana, en principio, por siete días, con un horizonte de 14. Los italianos, los españoles, se están recriminando, Monce, hoy día, por no haber tomado esta medida en forma cortada. Senador, ¿usted esperaba entonces que en el anuncio del presidente de la República del estado de excepción y catástrofe nacional viniera en conjunto con un anuncio de cuarentena total, al menos en la región metropolitana? ¿Usted esperaba ese anuncio, no? Bueno, así es. Y usted comprenderá, yo le hice llegar a las autoridades del gobierno esta opinión. Mire, cuando uno es senador, uno, claro, no puede presumir que uno es un experto y conoce todos los temas, pero yo me he hecho asesorar muy calificadamente desde hace varios días y todas las opiniones técnicas que yo he recibido han sido precisamente en favor de esta norma. A mí me hubiera gustado que el gobierno lo hubiera hecho y tengo la impresión que se va a hacer en los próximos días porque, le vuelvo a decir, si la proyección del propio Ministerio de Salud se mantiene correcta, va a ser una medida completamente indispensable. Me están llamando, por ejemplo, médicos de Chillán porque me dicen que en Chillán hay una situación parecida y también son partidarios de una cuarentena de la ciudad. Es lo que los europeos llaman lockout. Sí, lockout. Es que se lo pregunto porque está el colegio médico pidiendo esto, están los alcaldes pidiendo esto, está un senador de gobierno pidiendo esto y como usted también, como senador de gobierno, imagino que tiene acceso a información que quizás nosotros no tenemos, por qué si todos estos estamentos que son técnicos, otros estamentos que son políticos, otros estamentos que son territoriales como los alcaldes, no se ha decretado todavía esta cuarentena total. ¿Cuál es el criterio que el gobierno está en este momento imperando para no tomar la decisión todavía? ¿O cuáles, finalmente, qué cosas se están planificando para no tomar la decisión todavía? Monse, Monse, yo no tengo respuesta porque para mí los hechos que hemos conversado, los antecedentes que hemos señalado son suficientes para adoptar esta medida. Lo único que le puedo contestar es lo siguiente, o el gobierno considera que su propia proyección no es correcta, que podría ser una alternativa, o considera que la medida no es oportuna, pero la verdad es que a mí me cuesta entender por qué no se adopta esta medida con la celeridad de que estamos hablando. Pero senador, la necesidad del lockdown la hizo presente el colegio médico, ya que son los especialistas de este caso. Yo no puedo creer que un país que tuvo un terremoto de la magnitud que tuvo hace menos de 10 años, no tenga un protocolo de desastre nacional con el cual organizar las redes de abastecimiento, el soporte logístico, la mantención de ciertas actividades fundamentales para el funcionamiento del país, como el suministro de agua potable, electricidad, si usted quiere la industria minera porque hay maquinaria que no se puede frenar básicamente, pero tengo la sensación y usted fue ministro de defensa y por eso se lo pregunto de que esos protocolos existen. Sí, pues Rafa, tiene usted toda la razón. Esos protocolos existen. La UNEMI tiene los protocolos necesarios precisamente como dice tú, Rafa, por ejemplo, para mantener las líneas de abastecimiento funcionando para que no hayan problemas con los servicios básicos. Toda esa planificación existe y está pensada, obviamente, no está pensada para una o quizás, no sé, yo sí que sí, a ver, lo que yo sí puedo confirmar es que claramente está pensada para las situaciones telúricas, es decir, de terremotos, pero se aplican las mismas normas. No sé si están o no para epidemias de esta naturaleza, para estas pandemias, pero sí lo que puedo decir es lo siguiente. El país cuenta con planes de emergencia y sin más, les sugiero que llamen precisamente a la autoridad de la UNEMI, no es así, y estoy seguro que les van a contestar como corresponde. Ahí está el exgeneral Toro, que es una persona extraordinariamente competente en esta materia, que tiene mucha experiencia, yo estoy seguro que si a ustedes le pegan un telefonazo, él va a confirmar lo que yo estoy diciendo. Senador, hola Andrés, hola. Hola Lili. Hola, buenas tardes. Tú como senador de la región metropolitana de la capital y que has conversado seguramente con senadores del resto del país, de todas las bancadas políticas, tienen todos el mismo diagnóstico, tú mencionabas la región metropolitana y la región de Ñuble, que ayer aquí mismo dimos a conocer de que había una persona que al parecer había desde un gimnasio infectado a más personas. Hay otras regiones que también estarían pidiendo esta cuarentena, igual que lo está pidiendo el colegio médico, que nosotros hemos estado reforzando toda la mañana porque estamos absolutamente de acuerdo que hay que hacerlo. Pero tienen, ustedes han conversado esto también de acometerse absolutamente en este caso a los temas de emergencia. Mira, Lili, la verdad es que no he podido hablar con otros senadores, me tope hace un rato en un pasillo con el Cote Osandón que estaba por supuesto absolutamente de acuerdo, somos los dos senadores de la región metropolitana, pero no he podido hablar con otras personas y la verdad que aquí en el Congreso estamos trabajando como quien dice al mínimo y de hecho tengo que irme volando a la comisión de trabajo porque vamos a aprobar seguramente ahora en un poquito más el proyecto de teletrabajo. No he tenido tiempo para hablar con el resto pero bueno, yo creo que la gente que haya estado siguiendo el programa de ustedes va a tener más allá de lo que yo pueda haber agregado todos los fundamentos para acelerar que esta es la medida que tenemos que tomar. Bueno, estamos hablando con Andrea Alamán que está pidiendo de verdad está pidiendo al senador que se decrete de una vez por todas la cuarentena general por lo menos en la región metropolitana la verdad es que las curvas él dice los casos las curvas que él tiene a disposición y que el mismo ministerio puesto a disposición son preocupantes y el senador Alamán le da un estado de emergencia a esto porque no se puede esperar más yo entiendo que eso es lo que usted quiere decirnos senador resumiendo no podemos esperar más la experiencia italiana la experiencia española nos ha dicho que esperar fue el problema y usted dice ya no esperemos más y en ese sentido sale con todo a dar estas declaraciones aunque genere polémica digamos si mire yo seguro que polémica técnica no se va a producir porque esto está apoyado precisamente por la evidencia y volvamos a lo mismo mire si esta curva se cumple es decir si la propia proyección del ministerio de salud es correcta significa que vamos a tener escúcheme bien más infectados que camas disponibles porque las camas disponibles alcanzan a 41.000 entonces esto es sumar dos más dos lo que hay que hacer es hacer todo lo que se pueda para frenar la curva de contagio es decir si ahora estamos en 500 tratar de que no suba por así decirlo todo lo que se pueda cada día que se le pueda ganar a la curva de contagio es importante porque si la proyección del ministerio se cumple digamos las cosas como son no hay camas en Chile para poder atender a todas esas casas senador lo que pasa es que usted lo argumenta lo argumenta el colegio médico lo argumenta un montón de gente los alcaldes como lo decíamos entonces cuando el gobierno aún no toma esta decisión mucha gente se pregunta ¿por qué? entonces aquí viene la desconfianza que es algo que está un poco instalada en la coyuntura social que estamos viviendo es decir si venimos de una crisis de desconfianza súper grande el estallido social la de alguna manera agudizó más la desconfianza frente al mundo político frente también a una desaprobación muy fuerte del gobierno entonces por eso hay desconfianza en la pregunta y desconfianza en esta sensación de por qué no se decreda la cuarentena total yo y lo dicho que hay que ser bien intencionado y pensarlo cuáles son pero mucha gente dice no serán criterios economicistas criterios cortoplacistas porque quizás esto económicamente al final va a ser cada vez más va a ser cada vez peor si se posterga cada vez más la cuarentena ¿cuáles serán los criterios? porque usted tiene que tener alguna idea al respecto por eso que yo le decía a usted es senador es senador de gobierno acá se está manejando un criterio económico para tratar de postergar lo más posible la cuarentena no está listo el plan porque hay que hacer un plan para enfrentar una cuarentena total ¿cuál sería la causa de esta demora? Monse usted me lo preguntó hace como 5 minutos y yo siempre contesto cuando tengo la respuesta le vuelvo a decir yo no tengo una explicación precisamente para esto lo que yo he hecho es llegar este planteamiento hoy día temprano en la mañana a las más altas autoridades no he tenido una respuesta para mí me imagino que están todas muy ocupadas pero el gobierno tiene una bolsa tiene un ministro del interior tiene un ministro de salud y yo creo que los medios de comunicación le tienen que preguntar exactamente las preguntas muy atinadas que hacía la Monse porque la Monse está preguntando correcto senador lo que uno entiende es que el presidente está pavimentando esta decisión con lo que hizo ahora quizá en la tarde a lo mejor está la otra decisión ¿qué es lo que produce esto? estas situaciones producen que los ciudadanos las personas tomen también medida extrema o se enojen en este instante ahora hay protestas en el Parc Arauz con los trabajadores en este instante en este preciso instante mientras nosotros hablamos por lo tanto ¿cuándo usted cree que se tiene que declarar esto? ahora ya espérenos solo un minuto volvemos de inmediato ¿quién ha pedido cuarentena total para la región metropolitana? la verdad como muchas personas está la discusión es ahora es en unas horas más era para ayer nos decía el secretario del colegio médico Pulito tú comentaste de los trabajadores de los malls Parque Arauco también nos llega información de que la gente que está en el mall de Calera Calera región de Valparaíso también está en la misma situación hay que mirar aquí en todo Chile la situación que hay lo que está pasando en los centros comerciales que no hay gente o sea y los funcionarios o sea la gente que trabaja la tienen ahí atendiendo a nadie lo que pasa es que cuando los alcaldes están pidiendo esto el colegio médico está pidiendo esto sale el senador Alamán que es un senador de gobierno digamos y sale pidiendo esto lo que pasa es que se genera una distancia en tiempo estoy hablando entre lo que puede hacer o lo que está haciendo el gobierno lo que uno cree que está haciendo el gobierno y la gente entonces que pasa que la gente toma acción como está pasando en este instante en el centro comercial por lo menos las imágenes que tengo yo son del parque Arauco que todos los trabajadores como no hay nadie además claro como no hay no hay público están solo ellos salen todos de sus lugares de trabajo y aquí tengo los videos y ellos están protestando en este instante están en los pasillos protestando porque realmente tienen toda la razón están solos en los lugares y sienten que podrían estar mejor en sus casas así ya pero no hay público porque los primeros días había público hubo público es que lo que pasa es que aquí yo creo que hay un tema después vamos a conversarlo con el senador Alamán porque también recordemos que para la suspensión de clases el fin de semana los alcaldes venían pidiendo suspensión de clases y finalmente se anunció bastante tarde bastante después de que por ejemplo el alcalde de la Florida de Motus propio dijo en mi comuna no hay clase por un sistema por una Florida, Providencia claro Providencia igual me escribe una amiga y me dice que que tiene contacto con italianos me dice que si hay algo que estamos haciendo mejor y distinto que los italianos que es la educación cívica de alguna manera como porque en este momento de la epidemia en Italia no había campaña las manos mascarilla como que esencialmente la gente joven no pescó nada y los bares los restaurantes estaba terminando el invierno entonces de verdad no hubo en ese minuto ni siquiera educación a la población Monse es más había una campaña que se llamaba Milán no para al revés al revés o sea era la campaña Milán no para Milán sigue vamos con el senador Andrés Alamán el senador le dejamos plantear la pregunta estábamos hablando de esta protesta que hay en el centro comercial para Carabozco en este instante y le decíamos bueno hay un desfase cronológico entre la ciudadanía que también al igual que usted exige medidas que el gobierno a lo mejor aún decide no tomar y por eso es importante su palabra ¿cuándo cree usted que ya debería tomarse la medida esta cuarentena total a su juicio? a ver estaba estaba escuchando lo mismo yo quiero simplemente insistir en que debe ir a adoptarse ya creo que no puede demorarse yo he hecho medio en la tanda comercial traté de comunicarme con el ministro de salud no me resultó posible le dije un recado traté de comunicarme está todo el mundo muy activo con la con la ministra vocera porque ella puede tener toda la información porque yo sí le puedo decir lo siguiente acogiendo el punto que plantea la monse con mucha razón yo sí me voy a preocupar de que el gobierno oficialmente entregue una explicación de por qué razón no es así no aplique esta medida que parece razonable ah y estando la estando la lili en el estudio podemos pedirle a la lili que llame a la calda que son buenas amigas y hablé con ella y la vocera del gobierno ah ¿qué dice? ¿qué dice ella? bueno que ellos están efectivamente están tomándole el pulso a cada momento hablé temprano esta mañana con ella porque efectivamente esto es algo demasiado urgente y es para ayer o sea lo que dice el colegio médico desde el lunes es para ayer y hay un sentido de urgencia que usted también Andrés tú le estás poniendo que eso contribuye mucho también a generar este sentido de urgencia y efectivamente ellos están evaluando pero ella no es la que toma la decisión lamentablemente porque ella coincide con nosotros de la importancia que tiene tomarlo con sentido de urgencia claro no toma la decisión no toma la decisión pero la tiene que si no se toma el gobierno tiene que oficialmente explicar y decir mire no no vamos a tomar esta decisión por un, dos, tres, cuatro cinco, lo que sea es decir usted está diciendo algo bien importante que el fondo que haya transparencia en este tema que en la tarde el gobierno dice ya decretamos estado de excepción estado de catástrofe no todavía cuarentena por esto y esto y esto yo me encuentro que explique por qué no no que nosotros como ciudadanos tratemos de adivinar claro para que no haya especulación también hay un tema súper importante que pienso yo que la autoridad no puede anunciar cuarentena total de una hora para otra es decir para guardarse en nuestras casas tenemos que ordenarnos prepararnos ya los supermercados no dan abasto están entrando entonces de alguna manera el aviso no puede decir hoy a las doce de la noche empieza la cuarentena porque la verdad es que ahí queda la embarrada pero de alguna forma de alguna manera el decretar cuarentena tiene que garantizar el orden público con el abastecimiento y la tranquilidad de la población no nos podemos ir a la casa así es pero mire angustiante claro pero esos protocolos esos protocolos monte existen esos protocolos tienen que estar precisamente en la onemi y si no hay cosa de mirar cómo actuaron los otros países que tienen que haber enfrentado el mismo problema es que esa es la duda que no tiene bueno ojalá que el gobierno nos haga casi de las explicaciones ¿usted está seguro de que los protocolos esos existen? mire protocolos de abastecimiento situaciones críticas como por ejemplo en los casos de remoto si esos existen y tal como les decía yo creo que si ustedes llaman al exgeneral Toro él les va a poder explicar exactamente cuáles son los protocolos existen para mantener que los protocolos existen indudable ex ministro si usted usted conoció aquellos protocolos cuando estaba en el ministerio de defensa senador ahora el punto es si el presidente como él mismo dijo viene planificando esto desde que se produjo el lockdown en China porque esas fueron las fechas que él dijo primeros casos en China es decir 7 de enero más menos deberíamos a esta altura tener claro el cronograma de lo que se viene de quien más el problema que hay que yo donde le encuentro razón al senador el problema que hay es la distancia en que se empieza a armar de la ciudadanía con la autoridad en el sentido de la premura obvio en este minuto protestan el aeropuerto los trabajadores del aeropuerto en este minuto los trabajadores del metro están protestando porque quieren irse a sus casas porque tampoco hay medidas de seguridad tampoco tan importantes los del transantiago están con problemas en este minuto en el centro comercial entonces también se va a empezar y por eso es importante lo que dice el senador por lo menos expliquen para que la gente se calme ¿no es cierto? tenemos que ir a un corte que bueno tener los senadores de que no era un corte volvemos de inmediato a ver si le contesta Mañalich estamos desplegados estamos en la Florida con Don Focarter estamos con el vicepresidente también del colegio médico estamos también con Andrés Alamán al teléfono estamos con don Patricio Mesa y le vamos a preguntar de inmediato a Patricio Mesa el vicepresidente del colegio médico quien está en pantalla con nosotros le damos las gracias a Andrés Alamán también que estuvo con nosotros se tuvo que ir Julito bueno queríamos preguntarle que tal Patricio muy buenas tardes a ver el colegio médico ha estado pidiendo directamente un tipo de cuarentena el comienzo de la cuarentena y el presidente de la república acaba de anunciar este estado de excepción y catástrofe nacional ustedes como colegio se encuentran satisfechos con el anuncio del presidente de la república o sea nosotros celebramos que se declare estado de catástrofe nacional porque esto le da herramientas al estado para tomar decisiones e implemente medidas en forma inmediata que de acuerdo a la visión del colegio médico de acuerdo al modelo predictivo que estamos utilizando y de acuerdo a la conclusión de que nuestros especialistas en manejo de pandemias que tienen experiencia en el manejo de las pandemias que han afectado previamente a nuestro país han llegado a la conclusión y sin tener y quiero insistir en esto sin tener ningún conflicto de interés han llegado a la conclusión de que efectivamente hay que tomar medidas más restrictivas en este momento como ha dicho la presidenta del colegio médico en reiteradas oportunidades las medidas que hoy pueden parecer exageradas no queremos que mañana las retrospectivamente las veamos como medidas insuficientes es por eso que queremos efectivamente que se implementen medidas más drásticas el ministerio de salud queremos también solicitarle que transparente cuál es la información que ellos tienen y cuál es el modelo predictivo que ellos están utilizando para llegar a estas medidas porque nosotros las desconocemos sí eso es súper importante Patricio porque el modelo predictivo hoy día a ver hoy día estamos nos hablan de 238 personas con coronavirus en Chile según el informe del ministro Mañalich el modelo predictivo de ustedes nos habla que dado el comportamiento actual en una semana más ¿cuántos contagiados tendríamos? de acuerdo al modelo predictivo que nuestros especialistas están utilizando dicen que cada 2,4 días pues es decir cada 2 días y medio se va a ir duplicando el número de contagiados en nuestro país por lo tanto si el ministerio de salud usa otro modelo que es lo transparente para que nosotros pongamos a disposición todos nuestros especialistas en el tema a disposición del ministerio de salud para llegar a conclusiones consensuadas eso refleja que justamente en un momento en que nuestro país vive un clima de desconfianza tremendo esta falta de información esta falta de transparencia la entrega de los argumentos que justifican las medidas tomadas nos hagan dudar a todo el mundo y eso llama a preocuparnos es que es lo que hablamos con Alamán nosotros nos preocupamos por ejemplo es super clave Patricio porque eso lo acaba de decir en el programa el senador Alamán que es un senador de gobierno dice que por favor el gobierno diga por un tema de confianza con qué criterios en base a qué modelo predictivo está tomando las decisiones que está tomando o no está tomando las decisiones que no está tomando así es y por eso y hay que tomar medidas lo que pasa Patricio en el sentido de que sí, dígame lo que pasa lo que genera lo que genera muchas dudas es que según el sistema predictivo del mundo y también de ustedes nosotros si teníamos doscientos doscientos cincuenta o doscientos uno ya ayer deberíamos tener prácticamente cuatrocientos en dos días más y hoy día tenemos esta semana y claro nosotros tenemos doscientos treinta treinta casos más entonces bueno o aquí estamos viendo una realidad súper distinta o esto se paró igual el ministro dijo esto no da cuenta porque cerramos antes de una explicación ahí pero lo que uno entiende es que esto es exponencial y que ha tenido una curva en el mundo entonces ¿por qué tendría otra curva en Chile? ¿no es cierto Patricio? eso es lo que ustedes no entienden ¿no? ah sí eso es lo que nosotros no entendemos es más si vemos la experiencia en China la experiencia en Italia cuando se tomaron las medidas estrictas mucho más drásticas que muchas de ellas son dolorosas efectivamente se empezó a controlar de mejor forma la difusión de la pandemia por lo tanto nosotros hacemos un llamado que se haga un análisis que nos muestren sus cifras sus modelos para nosotros poder entenderlo pero hay preguntas que toda la comunidad se deshace en este momento ¿a quién beneficia que hoy esté funcionando un mall? ¿quiénes están yendo a un mall? ¿a quién beneficia? ¿cuál es la utilidad que montones de trabajadores se tengan que desplazar en transporte público con el riesgo de contagiarse y de contagiar a otras personas? además Patricio además Patricio alcalde tenemos imágenes el mall está vacío el mall está vacío el mall donde están protestando los trabajadores no anda nadie no anda ni un cliente están solo los trabajadores les puedo agregar les puedo agregar algo más no solamente los malls los centros privados de atención de salud y los centros públicos que atiendan especialidades que no son urgencias están cerrando los policlínicos de las clínicas los están cerrando estas son señales súper potentes que hay que tomar medidas ya y si salud está cerrando lo que es electivo lo que es ambulatorio los pabellones optativos ¿por qué no vemos que se deben tomar más medidas restrictivas como cerrar mall y otras actividades que son públicas? por eso hacemos hay llamados que se analice esto como colegio médico estamos ahí tenemos imágenes del parque Arauz con lo que está pasando estas protestas que hacen la gente los vendedores digamos la gente que además va a ver va a ver muy damnificado su sueldo a fin de mes porque ellos ganan comisión entonces lo están haciendo porque están preocupados queda la pregunta abierta que usted ha hecho ¿por qué? si la preguntamos al alcalde Carter ¿por qué? si usted alcalde incluso ha llegado a acuerdo con los dueños de los malls las palabras del senador Alamán totalmente es lo que hay que hacer y en el momento de la cuarentena como se lo decía la Monse tiene que ser anunciada con un par de horas tal vez con un día de anticipación para que no se produzca atochamiento mira, siendo bien claro esto no se puede personalizar en el carácter de un presidente de un ministro o de un alcalde o de un senador esto tiene que ser causas nacionales y con evidencia transparente y práctica si en Chile tenemos una realidad distinta que nos cuenten cómo porque todo el mundo está actuando de modo distinto porque además y esto que quede bien claro cuando se produce vacío de poder o se produce vacío de liderazgo otros toman decisiones lo que está pasando con los alcaldes no es porque sea caprichoso es porque nosotros estamos en una posición de contacto directo con los ciudadanos acaba de ocurrir por ejemplo la ciudad de San Francisco decretó hace dos días atrás en California el lockdown que mandó a siete millones de californianos a la casa no esperaron al gobierno federal decretaron la cuarentena domiciliaria de inmediato lo dice el colegio médico lo decimos nosotros lo sostiene Andrea Alamán esto no es nada personal contra el presidente ni contra el ministro lo único que tienen que entender y a mí me pasa yo vivo con un adulto mayor mi vieja aunque me va a matar por decir que adulto mayor mi vieja es riesgo y muchos de nosotros tenemos seres queridos que hoy día entramos con nuestras manos que pueden estar contaminadas abrimos la manilla de la puerta y pueden terminar contaminados es el minuto de cortar la curva ascendente ahora entonces salvo que haya una evidencia científica clara y contundente no parece razonable que Chile sea la excepción a lo que está haciendo todo el mundo yo de verdad suscribo también que en una época de tanta desconfianza no hacer lo que todos hacen no resiste análisis doctor Mesa Lili Lili por favor le quiero consultar lo siguiente de sus palabras se desprende que el modelo predictivo que usa todo el mundo para esta pandemia incluido el colegio médico de nuestro Chile incluido los expertos sería distinto al modelo predictivo que está usando el gobierno porque eso es lo que se desprende lo desconocemos por eso se desconoce por eso les pido transparencia porque obviamente no es el mismo modelo porque es totalmente distinto y por eso queremos transparencia cuáles son los datos que están utilizando porque a ratos también nos queda la sensación de que no sabemos quién está tomando las decisiones porque parece que no todo el tiempo están respetando las decisiones del consejo asesor técnico para el manejo de pandemia por eso es una cosa muy importante ahora yo quiero decir algo que lo hemos conversado acá en el colegio médico y que lo decidimos desde el corazón en esta pandemia va a morir gente en Chile lamentablemente va a morir mucha gente eso lo sabemos va a haber gente muy grave pero la sensación para las familias es muy distinta cuando saben que el Estado de Chile tomó todas las medidas posibles e hizo todos los esfuerzos para que nadie muera a que cuando fallece un ser querido y queda la sensación de que esto se pudo evitar por no al haber tomado las medidas de forma oportuna por lo tanto nosotros queremos a la brevedad efectivamente se transparence la información y que por favor consideren que nuestro colegio médico tiene una cantidad enorme de expertos gente que se dedica a esto y estamos deseosos no en busca de protagonismo al contrario de trabajar con la comunidad todos han hecho gestos de generosidad se han reunido los presidentes de los partidos políticos nos hemos reunido con el colegio de profesores nos hemos reunido con los empresarios nos hemos reunido con el mundo científico las sociedades científicas que trabajan en este tema nos hemos reunido con el mundo social que ellos han suspendido la solicitud de sus legítimas demandas sociales para sumarse a abordar este problema por lo tanto juntemos usemos esto como una oportunidad para unir a nuestro país en función de que el impacto de esta pandemia sea el menor posible para todas y todos los chilenos les queremos agradecer a ambos me llegó profundo el mensaje de Patricio si Patricio muchas gracias es un mensaje aunque no lo quiera de estadista es un mensaje que es un llamado a la ciudadanía y a las autoridades a tomar todas las medidas del caso gracias Patricio muchas gracias Rodolfo por el tiempo que te has tomado para estar con nosotros también muchas gracias al alcalde muchas gracias al vicepresidente del colegio médico y ya no está llegando la hora de despedirnos yo creo que dijo algo que a mí me conmogó mucho que en el fondo van a haber muertos con esta pandemia y que esos familiares no sientan que no se hizo todo lo posible y como y como partió hablando nuestra compatriota en Italia ¿no? como partió hablando nuestra compatriota en Italia que importante es no es cierto poder despedir a nuestros seres queridos y poder darles todo lo que que no se hizo